Aviso de tormenta, todavía estamos por las orillas, y aquí al batallando para mantener estable el camión, está a 35 millas por hora. ¿Ven el polvo que está levantando? Acá se ve una polvadera porque hay muchos campos aquí, así que pues el viento jala. Ahora, pareciera que estamos en Nuevo México, así se ven este tipo de polvaderas, pero no. Estamos en New Berlin, Illinois. El aire, cuidado que no se ve. Baja, baja la velocidad. No puedo bajar porque atrás de mí viene gente. Ya sé, como vieron se nos nubló por completo la visión. Y bueno, prender las runway flashers es muy importante cuando pasa eso porque... ¡Uuuuh! Sí se vio feo eso. Sí se vio feo. ¡Váse a mi guerrero! ¡Vamos! Bueno, aquí compartiéndoles de las cosas inesperadas que pasan en el camino. No, no.